Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com Esto es el pañuelo que me he puesto aquí para que no me dé sol en la nuca que me está pegando un calor y estamos en un velero saliendo aquí del puerto de San Carlos de la Rápita vamos a dar un paseo aquí por la bahía que tenemos alrededor de la ciudad de Terras del Ebre y aquí estoy con un grupo de compañeros de prensa que estamos dando un paseito estamos saliendo del puerto nos lleva Víctor que es el capitán del del barco a él estoy grabando un poquito si sale mi cara dentro a veces la rompo, eh la rompe, pues... nada, estoy grabando un vídeo, o sea que no se rompen los vídeos tan fácil no, no, aquí todo a feo no me gana a mí nadie, o sea que... y aquí he disfrutado de un velerito a pasar un ratito y estamos en el estrono hot sun chaf de Rápita espero que os esté dando envidia porque la verdad es que hacía muchísimo que no avanzaba en el pelero he disfrutado de un motor con la gente en mi vida y me apetece muchísimo estar aquí solo en el tiempo sin tío en esta colchoneta y disfrutando... vamos a estar una horita yendo por aquí y he grabado la salida del puerto porque siempre es lo más bonito, lo más visible para el vídeo he visto los barcos pesqueros muy bonito, muy pacífico y muy agradable estar aquí aquí sí, muy pacífico aquí ya veis cómo queda el pañuelo es que ya tiene una calor con mi grabación con más croches así ya todo todo pero sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video